Hey muy buenas chavales, aquí YoStyle para InserGoinTV, volvemos una semana más a traeros un vídeo relacionado con Hearthstone y os preguntaréis, ¿otra vez Hearthstone? Sí, sí, otra vez. Y es que hace apenas una semana Blizzard anunciaba lo que promete ser el cambio más radical que va a sufrir Hearthstone en los pocos años que lleva de vida. Ya si hay jugadores veteranos como iniciados, habréis notado los dos puntos débiles de este juego. Los nuevos jugadores se ven apabullados por la cantidad de cartas que hay y su crecimiento continuo, siendo una verdadera odisea conseguir formar un mazo competitivo sin recurrir a pagar dinero, mientras que los jugadores veteranos que ya han resuelto ese problema lidian con un metagame muy cerrado en el cual apenas varía las composiciones de las barajas debido a la tiranía de algunas cartas sobre el resto de su mismo coste. Blizzard era consciente de todo esto y ha tomado una decisión necesaria, recurrir al formato estándar, un formato muy común en la mayoría de juegos de cartas, ya se sé como Magic o Pokémon TGC. ¿Qué es el formato estándar? El formato estándar consiste en limitar el metajuego en bloques de cartas más recientes, dando un respiro a los nuevos jugadores, reduciendo el número de cartas a conseguir y un reciclaje cíclico del meta a los jugadores experimentados. Suena bien, ¿verdad? ¿Pero cómo va a implementar Blizzard este formato? Pues con un periodo cíclico de dos años, es decir, los bloques vigentes de estándar serán los del año actual más los del año anterior, contando también con la colección básica y la clásica, que siempre se mantendrán. ¿Pero entonces las clasificatorias serán siempre puro estándar? La respuesta es no. Ahí es donde entra el otro nuevo formato, o no tan nuevo, llamado salvaje, que es básicamente el juego tal y como lo conocemos a día de hoy, todas las expansiones sin limitaciones. Hearthstone pasará a tener dos colas de clasificaciones, una estándar y otra salvaje, en las cuales, en ambas, puedes llegar al rango leyenda y escalar en el ranking. Eso sí, Blizzard quiere enfocar el juego a jugar estándar, así que la mayoría de competiciones oficiales se harán en dicho formato, empezando por el mundial de Hearthstone. ¿Cómo se implementarán estos cambios? ¿Y cuándo se implementarán? Cuando llegue la próxima expansión, implementarán los cambios, dejando fuera de estándar a Nagramas y Goblins Contra Gnomos. Esto supondrá un cambio brutal en el meta. Pensadlo por un momento. De Nagramas se irán cartas muy populares como Eruptador del Lodo, Sombra de Nagramas, Vengar, Las Trepadoras, Huevo Nerubianos o Loacep. Y de Goblins Contra Gnomos, cartas muy potentes como Sanabot, Trituradora Pilotada, Bomba Oscura, Preparación a la Batalla e incluso Doctor Boom, entre otras. Todo esto supondrá un cambio radical en el meta. Una limpieza increíble, ¿no creéis? También añadirá nueve slots más para crear barajas, contando con un total de 18, algo que hacía ya mucha falta. He de decir que todos estos cambios son de mi agrado, pero hay un pequeño detalle que no me gusta tanto. Y es que a partir de este cambio, las ramas y Goblins Contra Gnomos dejarán de estar a la venta, y las cartas serán únicamente conseguibles a través de polvos arcanos. No os preocupéis si ya las tenéis, no os las van a quitar. Incluso si tenéis el primer ala de las ramas únicamente, podéis optar a comprar el resto de alas por oros del juego. Pero aún así no me gusta mucho esta decisión, aunque entiendo que es para evitar confusiones entre los nuevos jugadores. La conclusión es que Hearthstone se renueva para seguir en pie del cañón, y me parece en rasgos generales muy acertado, solo habrá que esperar que nos depara la futura expansión, que calculo que saldrá en torno a marzo. Mi opinión personal sobre estos cambios es que son totalmente necesarios. En todos los juegos de cartas hay un estándar, hay un extendido, y Hearthstone es un juego donde precisamente hay unas cartas que dominan demasiado, y no se puede arreglar con simples nerfeos o sacando unas cartas más potentes. Entonces este cambio de formato, bueno añadir estos formatos, le dan al juego la vida que necesitaba. Sinceramente desde un punto de vista de un jugador que ha jugado muchísimo a Hearthstone y le ha dado muchísima caña, era un juego que ya empezaba a pesarme, por así decirlo. Siempre veía lo mismo, siempre jugaba contra lo mismo, veía como iban saliendo expansiones, pero solo se añadían poquitas cosas y el meta siempre era más de lo mismo. Entonces espero que con este cambio enfoquen totalmente el juego distinto. Sobre todo pienso que el mayor peso en este cambio está en la nueva expansión, ya que va a ser la que decida el ritmo del meta. Si hacen una expansión totalmente distinta a lo que hemos visto anteriormente, el juego va a cambiar totalmente. Esto ya es mi opinión personal, no puedo... poco más desde mi punto de vista. Quizás me equivoque, pero yo pienso que esto ha sido un cambio acertado y necesario y que a mí como jugador que tenía el juego un poquito abandonado, me va a hacer volver a jugar. Y bueno, aquí finalizamos el vídeo. Espero que os haya aclarado todas las dudas que teníais sobre los cambios que va a sufrir el Hearthstone. Y ya sabéis, para apoyarnos un poco simplemente tenéis que darle a like, a suscribiros, pero sobre todo compartir el vídeo y difundirlo un poquito, que llegue a más personas. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo y disfrutéis de todos estos cambios. ¡Hasta la próxima!